Si voy a toser o voy a estornudar, la nariz y la boca yo me debo tapar. Voy a prevenir, cuidando de mí, que este coronavirus no nos vaya a contagiar. La salud de todos es asunto de todos. Este nuevo tiempo es oportunidad. Nosotros cafeteros vamos a prosperar. Todos solidarios en unión familiar, ser ejemplo y solución para la comunidad. La salud de todos es asunto de todos. Que viva la vida, que viva el café. La salud de todos es asunto de todos. Momento de jugar y de aprender. La salud de todos es asunto de todos. Protejamos a nuestros trabajadores del café. La salud de todos es asunto de todos. Este nuevo tiempo es oportunidad. Nosotros cafeteros vamos a prosperar. Todos solidarios en unión familiar. Quédate en tu casa y tómate un café. Yo me quedo en casa y cuido de los míos. Así iniciamos una nueva emisión de Magazine Cafetero. El programa de los caficultores de Caldas y Rizaralda. En esta oportunidad estaremos desde el bello departamento de Caldas. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 La salud de todos es asunto de todos. Es un asunto de todos. Con esta información iniciamos nuestro recorrido por el bello municipio de Pensilvania. Un municipio ubicado en el oriente de Caldas con una vocación cafetera que dinamiza su economía. La semana pasada ya pudimos aprobar nuestro plan de desarrollo municipal. Un plan de desarrollo que quiere concentrarse mucho en apoyar a nuestros campesinos. Tenemos nuestra cuarta línea que se llama Todos Somos Desarrollo Rural y en la cual queremos dignificar la protección de los campesinos. Queremos ayudarles a mejorar la calidad de vida a través de los mejoramientos de vivienda. Queremos ayudarles a mejorar la calidad de vida a través de unas mejores vías y de construir las vías que aún les hacen falta. Y queremos ayudarles también a tecnificar sus productos, a diversificarlos, a tener beneficiaderos. De manera que el plan de desarrollo mira mucho hacia la zona rural de nuestro municipio. Y esperamos que durante estos cuatro años podamos mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la zona rural. Pensilvania ha recibido el título honorífico de Perla del Oriente. Título que se ha ganado por la calidad de sus gentes, el empuje, el progreso, la cultura y otras virtudes que adornan a los pensilvénesis. Hacia 1869, don Gavino Orozco, uno de los fundadores que también se había sumado al grupo inicial, escuchó de la producción del café en los Santanderes y lo consideró como una buena posibilidad económica para el municipio. Fue a Azunzón, trajo las primeras semillas de café arábico e hizo la primera plantación de café en Pensilvania. Cuando el doctor Marco Fidel Suárez estuvo de paso por Pensilvania en 1882, no sé en qué se apoyó, pero calculó que en el municipio de Pensilvania se habían plantado unos 3 millones de cafetos, los cuales producían unos 6 millones de kilos al año. Lo cierto del caso es que hacia 1921, Pensilvania ya cuenta con una trilladora de café, de la trilladora eran dueños don Carlos Álvarez y el rico empresario antioqueño don Alejandro Ángel. Don Alejandro era un exportador de café hacia otros países, por eso nuestro café, el café de Pensilvania, llegó a los mercados de Estados Unidos. Animar, acompañar y ayudar son palabras que hoy se necesitan más que nunca. El Comité de Cafeteros de Caldas y las instituciones del gremio se unen alrededor de la campaña Solidaridad Cafetera para ayudar a las familias más necesitadas de la zona rural del Departamento de Caldas en esta emergencia sanitaria con motivo del COVID-19. Te invitamos a que hagas parte con tu donación a la cuenta corriente del Banco de Vivienda 256-161-712 a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros. Campaña Solidaridad Cafetera, juntos somos más fuertes. Informes en los almacenes del café y puestos de compra de las cooperativas de caficultores. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es fundamental para evitar contagiarnos del coronavirus. Con esta información les queremos presentar la historia de Clara Rosa Ospina, una destacada caficultora del municipio de Pensilvania. 13 años, mi esposo es caficultor toda su vida. Nuestra familia está conformada por dos hermosos hijos, una niña de 13 años y un niño de 3 años. Lo que hace que empezó la pandemia, ha sido un poco difícil para nosotros, pero nos hemos adaptado a las circunstancias. Lo bueno que nos ha dejado esa pandemia o el agua positivo que tiene es el acompañamiento técnico que nos hemos tenido por parte del Comité de Cafeteros. Nos llama mucho el extensionista y la secretaria. El extensionista nos llama para que sigamos con nuestros cultivos y la secretaria a que tengamos los cuidados que debemos tener en este momento, como es el uso del tapabocas, el lavado de manos, el aislamiento preventivo. En lo posible llegamos a no visitar a nuestros vecinos y lo más importante es que no aceptamos visitas de personas de otras partes. Otro lado positivo que tiene es el tiempo que tenemos para dedicarle a nuestros hijos, ya que podemos compartir más en familia. Vemos televisión con ellos, le ayudamos a nuestra hija a hacer las tareas y le sacamos un rato para jugar también con ellos. Muchas gracias, Comité de Cafeteros. Encuentre en los almacenes del café el kit de protección agrícola para protegerse del coronavirus. Caretas, gafas lente, tapabocas desechables y lavable, guantes, gel antibacterial, alcohol y todo lo necesario para cuidar su salud. Porque la salud de todos es asunto de todos. Campaña de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas. Como siempre tenemos un invitado muy especial. Nuestro queridísimo profesor Yarumo tiene tips para el desplazamiento urbano en esta época de cuarentena. Para miles de agricultoras y campesinas, les cuento que desde la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estamos trabajando en equipo de la mano con el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, todos previniendo los estragos que nos puede generar el COVID-19. Pero también como les parece que en algunas alcaldías de algunos municipios se han acercado a los comités de cafeteros y nos han dicho venga ayúdenos por favor, porque estamos viendo que familias enteras del campo están bajando a los pueblos. Venga, en nuestras manos está. Y el hecho que vivamos en el campo no quiere decir que no nos podemos afectar del COVID-19 o que nosotros nos podemos infectar y llevar la enfermedad a toda nuestra vereda y contagiada a nuestras familias. Por favor, está en nuestras manos. Recuerde, si va a bajar una persona por necesidad a vender el café, a bajar sus productos al pueblo, baje una sola persona. Pero por favor no en familia y hagamos caso, que esto es muy serio. La vida de todos nosotros está en riesgo y en nuestras manos está que la protejamos. Pilas pues, se los dice el profesor Yalumo. Y la salud de todos es asunto de todos. Pilas pues. Amigos jaficultores, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el coronavirus COVID-19. Lávese continuamente las manos con abundante agua y jabón. Cuando se encuentre alguien, salúdelo a distancia. Evitemos el contacto, especialmente dar la mano, besos y abrazos. Cuando estornude o tosa, hágalo en el pliegue del brazo, así evitará la propagación de partículas. El tapabocas lo debe usar siempre que salga de su casa. Evite lugares con mucha gente y permanezca en su hogar, con su familia y siguiendo las recomendaciones de salud. Si tiene síntomas, consulte con un médico o en el hospital de su municipio. La salud de todos es asunto de todos. Nuestro servicio de extensión sigue muy activo llevando recomendaciones a nuestros caficultores. El día de hoy tenemos a nuestra compañera Joana Pérez del municipio de Pensilvania, quien nos habla de renovación de cafetales. Hola queridos caficultores, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, trayéndoles este importante mensaje. Estamos en la época correcta para hacer las renovaciones en las zonas donde acaba de pasar la cosecha principal. Hagámoslo bien, siguiendo las siguientes recomendaciones. Número uno, análisis de suelos. Es muy fácil de hacer. Si no lo sabe hacer, llame a su extensionista de confianza, le pregunta cómo hacerlo, él lo va a asesorar, de una vez le va a decir también si hay algún convenio con alguna institución para que salga más económica la muestra. Entonces así nos vamos a borrar costos en esta actividad tan importante que es la fertilización. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Número dos, material vegetal confiable. Que usted esté seguro de lo que está sembrando, de la variedad que se ha adaptado a la zona, de la resistencia a la arroya, que es lo más importante, la productividad. El material vegetal que ha venido entregando el Comité de Cafeteros de Caldas es de excelente calidad. Nos han dado unas referencias espectaculares los caficultores a los que les hemos entregado este material vegetal. Y estamos muy contentos porque de esta manera aseguramos que de aquí a 20 años no vamos a tener problemas con el tema de la arroya, con el tema de la productividad, con el tema de la adaptación a la zona. Entonces esto es muy importante, tener confianza del material vegetal. Número tres, densidades de siembra correctas. En el caso del oriente de Caldas, está comprobado que los lotes sembrados con densidades de siembra de 7.000 árboles por hectárea son lotes productivos y rentables. Vamos a ajustar esas distancias de siembra. Ajuste sus distancias entre plantas y sus distancias entre calles. Es muy fácil jugar con esas distancias para que podamos lograr densidades mucho mejores en esta zona. Vamos a ser capaces, lo vamos a hacer bien desde el principio. Vamos a hacer bien desde el principio. Amigo caficultor, ¿sabió usted que la producción de café en Colombia tuvo un repunte del 6% en el mes de mayo? Nuestro gerente general, Roberto Vélez Vallejo, nos explica por qué este fenómeno. Acabamos de publicar la cifra de producción de café por el mes de mayo. Con 1.186.000 sacos, la producción de mayo del 2020 supera a la producción de mayo del 2019 en un 6%. Volvemos a recuperar entonces el esquema de producción de café que había venido declinando los últimos meses. Esto es producto de ya la entrada, plena producción de la cosecha cafetera. Se empezó a recolectar tarde, como lo anunciamos en mayo. Y este es pues el primer dato. Yo estoy seguro que junio y julio van a ser también datos de buenos niveles de producción. Lógicamente, cuando uno mira la producción acumulada hasta aquí, ve una disminución, pero aquí lo importante es mirar los últimos 12 meses. Y en los últimos 12 meses la producción de café de Colombia todavía está por encima de los 14 millones de sacos, que es nuestro objetivo para el presente año. Por el otro lado, hemos visto un poco confundidos la disminución del precio del café a nivel internacional. Tiene dos variables que han venido afectando. En primer lugar, la gran producción de Brasil, que ha llevado la bolsa de Nueva York a niveles por debajo de un dólar. Y en segundo lugar, la evolución, la revaluación que ha tenido y que ha presentado el peso en las dos últimas semanas. Y este es un saludo muy especial de parte del profesor Yarumo. Y como pueden ver, estoy trabajando desde mi casa, porque yo cuido mi salud, cuido la salud de mi familia y de todas las familias colombianas. Es por esta razón, familias caficultoras y campesinas, que les queremos pedir un favor. Quédense en su casa, por favor no salgan. Si es absolutamente necesario salir, que salga una sola persona. Vaya al pueblo, haga las vuelticas rápido y regrésese para su finca. Y como somos conscientes y sabemos que usted necesita consultar a su extensionista, pues llámelo por teléfono, que su extensionista está piloso desde la casa de él, atendiendo sus recomendaciones, prestando nuestro servicio de extensión. Y es que recuerden una cosa, la salud de todos es asunto de todos. Ánimo pues y juntos a protegerlos del COVID-19. Se los dice el profesor Yarumo. ¡Qué es en su casa! Mucha atención porque a continuación los invitaremos a preparar una especial receta a base de café. Hola familias caficultoras, soy Joana Pérez, extensionista del municipio de Pensilvania, Caldas. Y hoy les traemos una deliciosa receta. Los voy a dejar en compañía de Chavita, quien tiene esta deliciosa receta y es muy fácil de hacer. Hoy los saludo desde el municipio de Pensilvania, compartiendo desde mi casa una crema de café muy fácil de hacer. Bueno Chavita, cuéntenos pues, ¿qué ingredientes vamos a utilizar en esta receta? Vamos a utilizar leche líquida, leche condensada, crema de leche, medio vaso de café, un trago de ron y un trago de aguardiente. Bueno Chavita, y cuéntenos cómo fue la preparación del café, que es el ingrediente principal en esta receta. En medio pocillo de agua, me eché tres cucharadas de café. Bueno Joana, ahora sí a probar la receta. ¡Qué rico es Chavita! ¡Salud! Deliciosa y fácil de hacer. Se las recomiendo. ¡Familias caficultoras! ¡Ciérrele la puerta al COVID-19! Prevenirlo está en nuestras manos y es muy sencillo. Haga un manejo adecuado de la limpieza en su hogar y en los campamentos o cuarteles. Limpia y desinfecte diariamente todas las superficies con cloro diluido. Mantenga las puertas y las ventanas abiertas. ¡Ojo con esta! Ventile y exponga al sol los colchones y las almohadas. Realice el cambio frecuente de sábanas y de cobijas. Y mucho cuidado con esta. Las personas que presenten síntomas de gripa no pueden dormir en el cuartel. ¡Se los dice el profesor Yarumu! El presidente del Comité Municipal de Cafeteros de Pensilvania, Pedro María Crisanto, nos habla de medidas de autocuidado y recomendaciones para evitar contagiarnos del coronavirus. ¡Suscríbete! Frente a la pandemia del coronavirus, quiero hacerles un llamado para que no bajemos la guardia. Sigamos acatando y poniendo en práctica todas las recomendaciones y los protocolos de autocuidado que nos han dado las diferentes instituciones. Esto es un asunto de conciencia y responsabilidad porque está de por medio y en juego la vida, la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros trabajadores, de nuestros vecinos. Entonces, la invitación es a que nos unamos como la familia cafetera que somos y luchemos todos juntos contra este enemigo que nos amenaza cada día. Si así lo hacemos, saldremos victoriosos adelante como institución. Ya para terminar, quiero dejarles una reflexión. Recordemos que la clave del éxito es la disciplina. Que Dios bendiga a todas las familias cafeteras y las guarde. Para hacer de la finca cafetera un lugar saludable y seguro, todos los caficultores a protegernos del COVID-19. Lávese las manos al menos cinco veces al día con abundante agua y jabón. Al saludar, evite dar la mano, abrazar o dar besos. Utilice el pliegue del codo para toser o estornudar. Utilice tapabocas en caso de episodio gripal. Evite recibir o hacer visitas. Evite estar en lugares con muchas personas. En caso de infección respiratoria, con fiebre, tos seca, secreción nasal, dificultad para respirar, el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a países con casos confirmados de COVID-19 o haber estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, asista al hospital local. Asegure la limpieza y mantenimiento de habitaciones y cuarteles. Mantenga las ventanas abiertas y las puertas para garantizar la ventilación. Exponga los colchones, cobijas, almohadas al sol. Asegure la limpieza y desinfección de los baños y las superficies de las habitaciones. Asegúrese que las personas que tengan infección respiratoria aguda no duerman dentro del cuartel. Todos los caficultores a protegernos del COVID-19. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la caficultura de Caldas. Recuerden que esta y mucha más información la pueden consultar en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión de Magazine Cafetero. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Animar, acompañar y ayudar son palabras que hoy se necesitan más que nunca. El Comité de Cafeteros de Caldas y las instituciones del gremio se unen alrededor de la campaña Solidaridad Cafetera para ayudar a las familias más necesitadas de la zona rural del Departamento de Caldas en esta emergencia sanitaria con motivo del COVID-19. Te invitamos a que hagas parte con tu donación a la cuenta corriente del Banco de Vivienda 256-161-712 a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros. ¡Campaña Solidaridad Cafetera! ¡Juntos somos más fuertes! Informes en los almacenes del café y puestos de compra de las cooperativas de caficultores.